Son los olvidados que el candidato presidencial republicano Donald Trump promete salvar. También lo hizo este fin de semana en la ciudad de Jonestown, una zona del estado de Pennsylvania dedicada al acero y al carbón que ha perdido gran cantidad de fábricas y puestos de trabajo en los últimos años. Y que ve en el aspirante republicano una esperanza y la vuelta a la prosperidad. Vuestro acero va a volver, vuestra energía será protegida. Habrá una situación completamente diferente, ya no seremos considerados gente tonta, seremos los genios, créanme. Sus palabras resonan con fuerza en los sueños de los habitantes de esta ciudad perdida en medio de los montes apalaches, donde mineros como Anthony Sharon se sienten traicionados por el presidente Barack Obama y sus políticas de energía limpia. Todos piensan que somos estúpidos y no lo somos. No somos estúpidos. Sharon, como muchos otros trabajadores del carbón, han visto menguar la región y se quejan de la falta de perspectivas, como Dixie y Lecrae, una jubilada que cree en el discurso de Trump. Tenemos niños con hambre que no tienen suficiente para comer. Los enviamos a casa desde el colegio con almuerzos para el fin de semana para que puedan comer algo. Eso muestra lo mal que está nuestro país. Trump ha hecho todo tipo de promesas a los empobrecidos habitantes del Cinturón del Óxido, área de manufacturas de la que forman parte estados excesivos para las elecciones, como Pensilvania y Ohio, y en donde el magnate espera dar la sorpresa para llevarse un buen puñado de delegados gracias al descontento popular. Para ellos, perder no es una opción. Les aterroriza volver a caer en el olvido, perder la dignidad y el respeto que Trump les ha prometido.